Hoy ya habló con usted, pudo dialogar con él y la otra, usted siempre ha hablado después del Campeonato del Mundo de un equipo en construcción porque son pocos los jugadores que quedaron de esa titular del Mundial. Ese equipo de construcción, ¿qué tan arriba está? ¿Qué tan lejos o tan cerca de la selección del Mundial? Sí, perfecto. La primera, no, en ningún momento he hablado con el presidente, con Luis. Por eso la sorpresa cuando me comunicó algo, señor Jesús Lunes, señor Álvaro González, de su renuncia. La última vez lo vi en Bogotá en una forma casual, pero así informalmente, nos cruzamos informalmente y me entero ahora, en este momento. Del equipo, es muy difícil hablar de qué distancia estamos. Yo creo que esto progresivamente uno debe ir compitiendo y mejorando. Ese es el objetivo, compitiendo y mejorando. Dar oportunidad a aquel que cometa algún error nos puede costar, como nos costó el partido de Uruguay, errores puntuales que a veces exceden a lo futbolístico, al juego. O sea, hay errores que jugadores de mucha experiencia lo han cometido, pero al haberlo cometido y haber vivido esas situaciones, aprenden. Nosotros, esos costos han sido muy altos en el partido anterior. Entonces, en un momento así, es como cuando tú, una casa que no está bien con los cimientos, viene un accidente, la naturaleza te tira abajo. Cuando los cimientos están bien y viene eso, tú los sostienes. Entonces, quizás un poco eso grafica lo que nos pasa al partido anterior, que salimos con un plan, que podemos ir llevando bien un partido, que tenemos expectativa de poder cumplirlo a cabalidad y de repente un cabezazo en un córner y ya, o sea, algo que estaba previsto, o sea, que estaba hablado, estaba trabajado, era muy de saberlo porque lo vemos permanentemente, que esa es una de las opciones claras que tiene Uruguay. Sin embargo, y eso en este momento es más difícil de levantarlo. Nosotros, y vuelvo a lo mejor como anécdota, ese 3-0, ese 3-0 no lo levanta cualquier equipo. O sea, el partido de Chile. O sea, es muy difícil que se levante un partido ante un rival que en ese momento demostró un nivel altísimo. Pero, ¿quién lo levanta? Lo levanta un equipo, sí, que ya está construido, que está fuerte, que puede entender lo que está pasando, aún sabiendo que el rival está muy bien y que confía en su potencial. Hoy, los que tienen que madurar tenemos que convencerlos de su potencial, convencerlos que lo van a hacer y lo van a hacer bien. Pero bueno, ese es un tema difícil porque estamos en plena competencia y los resultados son fundamentales y siempre la presión es muy grande cuando no se los consigue. Pregunta Daniela Reta de CDF Noticias y se prepara José Fernando Naira de Canal RCN. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Quería preguntarle por la situación y el plan que usted hablaba recién para enfrentar a la selección chilena. Primero, ¿cuál es la importancia de un jugador en específico, Francisco Silva, que ha estado en los últimos partidos de la selección chilena y que quizás juega una labor muy táctica en el equipo de Jorge Sampaoli, que por momentos puede ser una línea de tres o hasta se puede transformar en una línea de cinco en el fondo? ¿Cómo ve ese tema? Y también le quería consultar por su paso por Chile. ¿Qué recuerdos tiene volver al país? Y también desde que usted estuvo en nuestro país, ¿cómo ha visto el crecimiento del fútbol chileno hasta el día de hoy? Respecto al partido, sabemos las armas que tiene Chile. Chile es un equipo que está ensamblado, que tiene armonía, que tiene los movimientos muy aprendidos, muy ejercitados, más allá de las individualidades. Por eso depende mucho también de lo que plantea el rival. El rival tiene jugadores ya predispuestos a tapar huecos, digamos. Cuando el rival le presenta dificultades, cambia a jugadores. O sea, es un ejercicio aprendido que a mí, bueno, también yo lo he elogiado mucho. Por eso me habrán escuchado hablar muchas veces. Primero porque conozco un poco la historia del fútbol chileno, conozco el pensamiento, conozco el gran desarrollo que tuvieron los cadetes, el gran cambio que tuvo. Esta generación es producto del que fue Mundial Sub-20 en Canadá, que no llegó al título de campeón del mundo, quedó ahí a las puertas, una derrota con Argentina, pero de ahí salieron los Alexis, los Islas, los Medell. O sea, y eso es lo que después da frutos en el futuro. Y han tenido la paciencia de esperar, de hacer procesos, de trabajar con los jóvenes, de cambiar, recibir un entrenador como Marcelo Bielsa, que hizo un aporte extraordinario, que cambió mucho, digamos, la mentalidad. A partir de ahí se mantiene la idea, más allá de los cambios de entrenadores. Entonces hoy encontramos esta Chile producto de muchos años de organización, de trabajo y potencial jugadores. No tengo duda de eso. Así que mi paso, el recuerdo ha sido excelente. Yo estuve de una época que no había campeonato de juveniles, que solamente había dos categorías. Y me acuerdo que teníamos conversaciones con los dirigentes y yo les decía, ustedes quieren ser como Argentina, como Brasil, como Uruguay, pero los chicos tienen que esperar un montón de tiempo para jugar. Acá no tienen oportunidades y hay poca competencia y hay que desarrollar muchas cosas. Ese es el futuro. Y me acuerdo que esa época, tanto Colo-Colo, Católica, Auda, Palestino, la U, empezaron a invertir muchísimo en los cadetes, en los juveniles. Y el crecimiento fue ostensible. Ostensible es un equipo que ya juega en cualquier parte del mundo, con mucha autoridad, la selección, ¿no? Y ha dado jugadores fantásticos. Vamos con los últimos dos interrogantes. Para los 30 minutos, José Fernando Neira, del canal RCN, y Sarat Castro, del diario ASA. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, usted hablaba ahorita de hacer una lista, veo que llegó con la lista perfecta de las edades y demás, sobre la juventud que tiene, entre comillas, de su equipo hoy. Entre esa juventud, ¿quién puede ser ese guía, líder, que tenga el equipo hoy, que quizá para algunos nos parece ha hecho, quizá falta allí, el líder claro en el campo? ¿Quién puede ser allá adentro que usted lo conoce? Y segundo, James podría ser uno de ellos, pero segundo, ¿cómo está James hoy? Lo vimos con el Real Madrid, pero ¿cómo está el hoy de James? ¿Qué dice él? ¿Qué ha podido comentarle a usted? Gracias. Bien, gracias por recordarme, porque hay cosas que no las puedo anotar, pero con James todo es distinto. Con James en el equipo, Colombia es otra Colombia. Colombia, James es extraordinario. Lo tenemos muy bien, por suerte. Está entero. Se han dicho muchas cosas, pero él está en una forma excelente. vive por la selección, vive por estar acá. Sufrió mucho no haber podido estar los primeros dos partidos. Me dijo de memoria todo lo que nos había pasado. Se preparó de una forma extraordinaria para estos dos partidos. Y por eso yo lo admiro. Lo admiro porque tengo la satisfacción de contar, creo que uno de los mejores jugadores del mundo. Yo diría que está ahí, peleando el primer lugar. Así que está muy bien. Y de lo que decía de los líderes, los líderes van a aparecer. Los líderes van a aparecer. Comparto que hemos sentido un cindronazo, porque cuando doy esta lista yo de esas experiencias, de esos hombres, de ese capitán que teníamos, tan importante, por supuesto uno queda un vacío, pero nunca está preparado ya. Nunca está preparado. Porque requiere de muchas cosas. Yo me acuerdo partidos que Mario tenía un partido y perdíamos y se ponía loco. ¿No es cierto? Hoy a veces todavía tenemos esa timidez de a ver qué nos van a decir. ¿No es cierto? Y eso se reemplaza solo con tiempo, con experiencia. Y va a ir apareciendo. Yo soy optimista que va a ir apareciendo. Este es un equipo con muchos jugadores de potencial. Pero necesitamos dejar correr un poquito los partidos y sufrir un poco, porque también es sufriendo como se aparece. Cerramos esta conferencia de prensa con Sara Castro, Diario Az. José, buenas tardes. Aquí adelante. Usted habla de esa necesidad de sufrimiento y de experiencia que se gana con el paso del tiempo. Pero también es cierto que hay que sumar puntos lo más pronto posible. ¿Cómo trabajó el cuerpo técnico en este mes para recuperar o para mantener esa memoria futbolística en la selección? Y la segunda, por lo menos en un mundo ideal, ¿cuál es el planteamiento táctico para poder enfrentar un equipo como el de San Paolo y que tiene esos movimientos tan aprendidos, que controla la pelota y que hace presión alta? Sí. Apenas terminamos la fecha anterior, ya estábamos pensando en lo que venía, en viendo alternativas, en ver las situaciones que nos equivocamos, en ver a los muchachos que siempre estamos siguiendo y que jugadores que han vuelto ahora a la nómina, que en los cuales siempre confiábamos, pero quizás no tenían continuidad en los clubes. Entonces uno vuelve a creer en Carbonero, vuelve a creer en Muriel. Y uno dice, pero ¿por qué no vinieron a la fecha anterior? Pero cuando vienen sin jugar, dicen, ¿por qué vienen si no están jugando? Entonces, esos cambios de los jugadores, a diferencia de selecciones donde los jugadores juegan siempre, esa alternativa a Colombia lo ha afectado mucho. Entonces, no quiero volver a sacar para que no me digan nada la lista, pero la tengo, créanme que la tengo. Porque hay que tratar de ser objetivo, es muy importante serlo. Los jugadores que cambian de equipo, yo le dije a Muriel cuando cambió de equipo, este equipo te va a hacer crecer, lamentablemente por ahí estuviste mucho tiempo en otro tipo de equipo, pero tienes que hacer la pretemporada, tienes que entrar, que te conozcan los compañeros, los entrenadores, y quizás te pierdas alguna fecha de eliminatoria, pero va a venir bien tu progreso en el equipo, porque ese progreso en el equipo después pasa a venir mejor a la selección. Por supuesto que yo no puedo estar todos los días diciendo esto, no viene porque pasó esto, y gracias a la pregunta de ustedes lo puedo comentar. Entonces, estos cambios de los muchachos han traído una situación atípica en la selección, la pérdida de continuidad, la pérdida de confianza en algunos aspectos. Pero bueno, nos dedicamos este tiempo hasta confeccionar la nómina en estar convencidos que estos eran los jugadores para estos dos partidos durísimos que tenemos. Y lo que decía respecto a Chile, nosotros debemos contrarrestar ese dinamismo con mucha disciplina táctica, con mucho trabajo en las zonas laterales, sobre todo las bandas, y donde ellos juntan dos y tres jugadores. Sé que es muy difícil porque está en un momento excepcional el caso de Alexis, porque Alexis no es un jugador que se lo puede referenciar en una posición. Alexis transita a todos los lugares del frente de ataque, izquierda, derecho, centro, desciende a buscar el balón, no es un enganche, pero hace juego de enganche. A partir de ahí habilita, y ellos con ese dinamismo utilizan bien los espacios. Trabajaremos mucho esa zona, la zona CESA, cubriendo esos espacios, tratar de quitarles los espacios, pero siempre, siempre con la mentalidad de que nosotros le vamos a hacer goles a Chile. Y nosotros tenemos la... Con James, en buenas condiciones, nosotros tenemos la posibilidad de tener muchas variantes. Pues James es parecido a Alexis en ese sentido, por su talento, por su remate, por su pase-gol, por su dribbling, porque es un jugador que decide una jugada distinta en cada momento. O sea, no se lo puede identificar. Y eso me da tranquilidad. Profesor Peckerman, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Dale, dale? ¿Está donde? Ahí afuera, ¿no? Dale, un segundo abrazo. Felipe, no, ya, ya, ya.